Bueno, vamos a hablar ahora de Kika Edgar y Benny Ibarra, que confirmaron que están listos para llevar historias llenas de mentiras, cavernícolas y hombres que luchan en contra de molinos de viento a las plataformas digitales. Este par de talentos se escucha. Mejor Teatro anunció que sus obras como Mentiras, Monólogos de la Vagina y Defendiendo al Cavernícola, entre otras, están listas para levantar el telón de nuevo. Parte del elenco de estas puestas en escena, como Kika Edgar, compartió algunas de las medidas de seguridad que se tomarán en los teatros. Con nosotros el elenco, un día antes de tener función, generalmente los jueves vamos a tener las pruebas PCR. Para todo el elenco, los resultados se entregan al día siguiente, en la mañana, para que todos estemos seguros, cuando pisemos este escenario, estemos libres de COVID. Eso para empezar. También vamos a tener, antes y después de empezar cualquier función, se va a desinfectar todo aquello que se utilice aquí arriba del escenario, todo el equipo, las consolas, nuestros equipos de, ¿cómo se llama?, de audio, utilería, etcétera, etcétera. Para cada uno vamos a tener camerinos individuales. Eso hace que, bueno, pues, el contacto con todos los demás sea como lo más separado posible. A la par de las funciones presenciales, se llevará a cabo también funciones virtuales, como el hombre de la mancha protagonizada por Bení Barra. Yo estoy muy agradecido con el esfuerzo que se está haciendo de todas las partes, las autoridades, obviamente, Morris y todo su equipo, de revivir o más bien de volver a vivir a través del teatro y de las grandes historias que nos gusta contar. Nosotros vamos a tener el privilegio de volver a las cabalgatas de la mancha, una obra, obviamente, emblemática en mi vida, que afortunadamente, pues, logramos capturar y que este 14 de noviembre a las 8.30 vamos a poder presentar en su versión streaming. En versión streaming, pues, mira, es un buen intento para continuar moviendo la economía, que no muere el teatro, que la gente tenga más opciones y demás, pero no hay cómo ir en vivo a ver las cosas. Claro, claro, lamentablemente ahora, ¿no? Estas alternativas son las únicas que nos quedan. La nueva normalidad que nos vamos a tener que acostumbrar, queramos o no. Y más una obra como la del Quijote, que es una excelente puesta en escena, vale muchísimo la pena. Mira, el señor Javier Carranza, el costeño, hablando de cosas en vivo, va a estar viernes y sábado en el cuevón de escenaria a las 8 de la noche. Y ahí estarás presente, por favor. Of course. Pero, o sea, no hay manera... ¿Hay otro lugar? No hay manera que no vaya... No sé mucho, pero no hay manera que no vaya... Te vas caminando, Gus, llegas rápido. No hay manera que no vaya a ver a señor costeño. O sea, por otro lado, el productor de todas estas obras, Moro de Chilbert, reveló que minutos antes de la conferencia fueron notificados del reciente fallecimiento del actor y tenor Juan Navarro. ¡Qué pena! La compañía de Mejor Teatro se encuentra de luto por la muerte de uno de sus actores. Se trata de Juan Navarro, tenor con una importante carrera en el teatro musical en México. El productor, Morris Gilbert, así lo recordó y destacó que una próxima función virtual se realizará en su honor. Estamos muy devastados todos, la verdad. Es una gente que trabajó con nosotros desde el fantasma de la ópera hasta Si nos dejan. Durante 20 años trabajamos juntos prácticamente como familia y como amigos y estamos muy consternados y muy muy movidos todos. Curiosamente el lunes es la transmisión de Si nos dejan. Como bien dice Rogelio, pues será a la memoria de Juan. Entonces, todavía estamos digiriendo esta noticia, la verdad. Es muy fuerte para todos nosotros, pero eso parte de la vida. Pues esas cosas son parte de la vida. Actores como Mauricio Martínez y Paco de la O lamentaron su fallecimiento a través de redes sociales. Juan, como tenor brillo en importantes escenarios de Europa y Estados Unidos, también ejerció la docencia e incursionó en la pantalla grande, además de ser un pilar importante de las puestas en escena más destacadas de la cartelera mexicana. Juan fue el protagonista del fantasma de la ópera, trabajó en el Full Monty, en Jesucristo Superestrella, violinista en el tejado, Exonerados, Si nos dejan, el diario de Ana Frank y iba a ser parte del reparto de Aladin. Estaba confirmado como parte del reparto. Ese es su currículum con nosotros a lo largo de 20 años de colaboración, de amistad y de cariño. Pues sí, un gran talento nos dejó. Todavía no sabemos exactamente los motivos de su muerte, pero descanse en paz y nuestro más sentido pésame a su familia. Así es, todos los actores que participaron con él en grandes obras puestas en escena de Morris, como si nos dejan, que fue una de las principales, tenía un buen papel ahí, pues lamentaron su deceso en los días pasados. Así es. ¡Guff!